Y por, y por, y por que no te creas, wey, las torretitas hay en algunas partidas donde arman un beso, wey. Bien tocado el sniper atrás del camión. Ah, cabrón, ya está alguien del otro lado del río, wey. ¿Qué pasó ese maricón por afuera del puente, wey? Va hacia allá, wey. Está en cementerio, compadre, está en cementerio. UAB. Dos weyes en cementerio, cantando. Va por fuera, ese wey se va por fuera del puente. Ciegos. Vamos a ver si ya viene por aquí, pues es. Arriba del camión, wey. No me ha pasado, princesa. Gracias. Vamos a ver, komm Forney abuse. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah. No se ve a los que me han agarrado poniendo la panza de la panza. No se ve una de esas. Todos en la fuente, güey. Todos en la fuente del mercado. Es como a 5 ahora no. Nukealo, papi. Nukealo, por favor. Como en UAB, güey. Lo que sabe, güey. Sabe, güey. Creo que lo voy a nukear, güey. Sí, por eso se me cogeó, güey. Vio cómo iba y se dijo, no. ¿En serio? Con esto se ve tan bien. Uy, mué, mué, mué. Uy, ya se pega, marico. Cuatro de los coquetodos. Polvo los coquetodos. y baliza en el puente bloqueado papi